...porque hay un pequeñito problema ahí con el bajo. Yo estoy extremadamente sorprendido viendo tanta gente que nos complace muchísimo que estén acá, pero de verdad que hoy competíamos con muchas cosas, entre ellos con la decisión del señor de llover y además con los juegos de fútbol que terminan hoy en el certamen de fútbol, entonces nos parecía que de pronto íbamos a estar un poquito íntimos en el concierto. Señor Daco, estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes esta noche acá, especialmente yo que es la primera vez que vengo a Jalapa, porque ya el negro y el mando habían estado aquí anteriormente y esperamos que disfruten de este proyecto que tiene más o menos tres años y medio o un poquito más. Inicialmente fue un cuarteto con Giovanni Hidalgo en una percusión y por razones extraordinarias no puede estar con nosotros, pero le vamos a entregar un repertorio que tiene que ver con compositores cubanos, con compositores norteamericanos, con compositores brasileños, con música un poco tradicional, un poco mucho más moderna y ojalá abracen esto con cariño y con deseo. Muchas gracias por estar esta noche acá. De verdad que nada. Me agradecemos mucho. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y es una pieza que hemos querido traer de vuelta después de tantos años porque creo que representa un poco ese momento, el espíritu de ese momento el deseo de ese momento de hacer una modulación refrescada de lo que estaba pasando en la música cupa mexicana aprovecho para una vez más darle las gracias por estar acá hasta vos, pasándole maravillas ¡Gracias por el maravillas! ¡Gracias! 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 Armando Gola ha sido un placer muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!